Últimamente estuve desempeñándome en los últimos años en la unidad de Sierra Chica, cumpliendo funciones como subdirector administrativo y subdirector de seguridad. Con anterioridad estuve como subdirector en la unidad 17, Urdan Pichet. Después, bueno, más atrás también he cumplido funciones en Barker, Bahía Blanca, o Isidro Casanova, que son destinos donde la superioridad ha dispuesto que uno deba cumplir, ¿no? Ahora esto es un nuevo desafío que sería en esta unidad. Además de usted, ¿asumieron otros funcionarios? Sí, asumieron los otros tres subdirectores. El subdirector de asistencia y tratamiento, César Martínez, proveniente de la ciudad de Bahía Blanca. El subdirector de administración, Freites Gastón, proveniente de la ciudad de La Barría. Y el jefe de seguridad Morales Walter, proveniente de Saavedra, que también es nativo de esta localidad. La unidad estructuralmente no está mal, está bien. Lo que sí hay que continuar con el mantenimiento preventivo, como uno tiene en una casa, que se venía haciendo un poco más de pintura, en algunas cañerías, o parte de la parte eléctrica, que es muy normal de esta unidad, al carecer de gas de corriente normal, que es por tubo. Después no, digamos, no podríamos decir que está mal la unidad. En lo que es estructural. Si por ahí harían falta más, continuar con lo que es tratamental de los internos. En eso sí. Después de haber hecho un relevamiento, como comentaba, más allá del mantenimiento preventivo, y sin descuidar la parte de seguridad propia de la unidad, enfocarnos en las premisas que nos establece la jefatura y que nos establece el ministerio, que es trabajar en lo que es tratamental. Hacer hincapié en estudio, primaria, secundaria, y como hablamos hace un rato, en lo que es cursos de capacitación, para hacer una continuidad, que por ahí es lo que está faltando. Hay un cupo de un 60% cubierto de la población en primaria y secundaria, pero faltaría articular cursos de capacitación para poder brindarle albalería, electricidad, o por ahí ver algún curso de capacitación en lo que es inglés marketing con alguna de acá local. Principalmente eso. Y después en los talleres, reactivar los talleres de herrería, albañilería, que se podrían fabricar lajas, y ver lo que es propio de este establecimiento que es agrícola, que sería por intermedio de invernáculos y algo que es en el manejo de animales, en lo que es porcinos y ovinos principalmente. Si bien hay vacunos y hay otros animales, son meramente para el conocimiento, tratar de brindarle el manejo a los internos. En lo que es avícola se cuenta con un plantel, pero es más que todo para capacitar a internos, no enfocado a una producción. Tener internos en diferentes actividades y capacitando. La idea es articular con nuestra jefatura y con el municipio. El municipio tiene interés, dado que la mayoría son internos zonales, entonces la parte tratamental es fundamental para que el interno, el día de mañana cuando egresa, tenga alguna salida laboral. Alguna salida laboral, algún conocimiento, no solo que quede trunco en un estudio de una primaria y una secundaria, sino que avance hacia eso y logre insertarse. Desde el municipio el interés también que estos talleres que se abran logren que el interno pueda tener una subsistencia económica, que su trabajo pueda ser volcado a la familia, que obviamente es muy importante, que el interno trabaje, valore su tiempo, valore su trabajo y que se gane un sustento. Quizá no serían grandes sueldos o grandes ingresos, pero lo importante es el crecimiento personal del ser humano. Actualmente hay 125 internos, que divide internos en semiabierto y régimen abierto, o programa casas por cárceles. Tenemos algunos internos que desarrollan tareas laborales, contratados en fábricas o trabajos de la minería, y otros internos que están en el sector semiabierto. Actualmente tenemos doble turno, de primaria y secundaria, y talleres. Talleres que funcionan de mañana, y lo que es la parte agrícola también de mañana, con un mínimo reducido de tarde. Los objetivos que abarcamos es generar más talleres para ocupar más el horario de tarde, y que más internos se puedan integrar, articulando de esa forma. Y después están las actividades deportivas. Los profesores de educación física, integran lo que es fútbol, y después hay un programa iniciado en marzo de este año, que es con el referente al rugby. Lo cual ha captado bastantes internos, ya hay un número de 30, lo que es muy auspicioso, y va en crecimiento, con un muy entusiasmo de los profesores y de los internos. ¿No? Gracias.